Hola Claudia, ¿qué tal? Muy buenas noches para usted, para todos nuestros televidentes. Nosotros precisamente nos encontramos en la ACDAG, en el sindicato, y vamos a hablar con el capitán Jaime Hernández. Pero primero, hay que decirles a todos nuestros televidentes que lo que ha justificado a Bianca es que cumplió con el proceso de jubilación de nueve pilotos. Capitán, ¿esto es cierto o cómo se dio este proceso? Bueno, buenas noches Claudia, a todos los oyentes. No, mienten. Le ha mentido al país todo este tiempo y le siguen mintiendo. Estos ocho capitanes están parados en la huelga, los compañeros de ellos están volando en este momento los aviones y a ellos no los despidieron. Es una medida ilegal de presión que ejerce la compañía contra los pilotos, más aún cuando la Corte Suprema de Justicia devolvió el fallo, o sea, no hay fallo. La señora ministra ya se pronunció que no pueden haber despido, sin embargo, a Bianca sigue violando la ley, que es lo que caracteriza a esta administración. Y bueno, tenemos que defender a los pilotos a nivel nacional internacional porque a Bianca no puede hacer lo que quiera con Colombia ni con sus trabajadores. ¿Qué decisión van a tomar ustedes frente a estos despidos? ¿A qué instancias van a llegar? No, ya somos 700 despedidos con esa carta. Nos despidió a todos, ninguno vamos a ir a volar y actuaremos la justicia, iremos nacional e internacionalmente, pero hay que denunciar el comportamiento de Bianca y el gobierno y, bueno, y la justicia no puede seguir haciéndole juego a una administración que se ha dedicado a obviar la ley todos estos años y que por estar enfrentándola y haber ganado todos los juicios, pretende la extinción del sindicato y de la convención colectiva. Finalmente, Capitán, la Corte ha dicho que no hay fallo. ¿Ustedes cómo reaccionan antes? Bueno, pues nosotros lamentamos todo lo que está pasando en la justicia colombiana, en los fallos del Tribunal Superior de Bogotá, como hicieron las cosas. Esperemos que sea una oportunidad para que ahora sí nos escuchen, dejen de escuchar a nuestros testigos, nos permitan hacer contra preguntas a los testigos de Bianca y poder tener un fallo con las garantías que no tuvimos en primera instancia. Muchísimas gracias. Lo que ha dicho hace pocos minutos la ministra de Trabajo, Griselda Restrepo, es que exactamente no se pueden presentar este tipo de despidos, puesto que no hay nada concreto con lo que tiene que ver con el Tribunal de Arbitramiento. Es la información que les llevamos a todos nuestros televidentes desde el sindicato de la ACDA y nosotros, por supuesto, estaremos pendientes de esta información. Claudia, continúe con más City Noticias.